Hey mis lobos, bienvenidos a su canal de Red Dead Online, yo soy Enzu y hoy pues en compañía de mi clancito tenemos a Itz y Paula te vamos a dar la ubicación de Manasar Itz pues ya se fue a dormir, nada más quedó Paula, aquí en plan View, Río Bravo, te toca tomar el viaje rápido de Tombow View, exactamente aquí Te quiero anticipar que algunos solamente te di la ubicación de algunos desafíos, está pésimo el respameo sinceramente, de las veces que si me ha tocado muy mal Ya no lo intenté tantas veces porque realmente ya cuando uno sabe que está mal pues ya es complicado que se mejore Muy mal respameo y si necesitas en alguna ocasión pues algún tipo de animal y pues también te expliqué algunas cosas sin necesidad de ir para allá Pero tengo ubicaciones que son muy buenas ya que pues ya es un poco tarde, hoy hice el video un poco tarde y pues toca hacer un resumen de lo que salió esta semana para tenerlo listo Pues nada mis lobos, espero les guste este excelente video, vamos a comenzarlo Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online Pues hoy en compañía de Paula también tenemos a Itz, gente del clan, vamos a hacer los desafíos diarios Tenemos chantarelas recogidas 5, enemigos asesinados con una ametrallera maxi no, jugadores 3, pecaris de colares despellejados 1, res de primera sazonada cocinada 3, salto desde un caballo en tren en marcha 1, tienda en sandenis visitada 1 y veces que seguiste a un perro hasta algo interesante 1 Pues nada vámonos por el primer desafío Bueno mis lobos como pueden ver en este lado tenemos chantarela, en esta ocasión me salen 2 piezas, a su alrededor le salen 3, varía, no sé si la región, la zona, etc. Camasa River arriba de Blue Water Mar, solamente por Sandenis hay que ubicarse en esa zona, aquí puedes encontrar, ahí me salen 2 como te digo y aquí hay 4 de este lado Acá encontré más, pero bueno te voy a dar esta ubicación más, 4 más 2 pues ya serían 6, serían bastantes, si llegas a tener algún problema pon pausa y aquí encuentras más sin ningún problema Te voy a apagar la siguiente ubicación y de ahí nos iremos al siguiente desafío Bueno mis lobos para el siguiente desafío lo único que tienes que hacer es entrar a cualquier establecimiento de Sandenis Yo sé que dice tienda, pero bueno ya sea el armerío por ejemplo, aquí estoy entrando al armerío, también la sastre ya te cuenta o inclusive en la misma tienda Cualquier establecimiento dentro de Sandenis porque te marca Sandenis y ya con eso tendrías tu desafío logrado Bueno mis lobos para la ubicación del Pecari de Collar te recomiendo bastante el desierto, todo lo que es New Housing, obviamente aquí por armadillos esa zona es buenísima Aquí hay unas como tipo casitas, aquí puedes encontrar incluso para acá sin ningún problema, casi cualquier parte de New Housing aquí también encuentras Pecari de Collar Ya que pues es el animal que se da de este lado en vez del jabalí salvaje, esta zona es muy buena, con tan solo despejar uno ya tendrías tu desafío logrado Te voy a revelar estas ubicaciones muy buenas ya que el desafío que sigue es pues salto a un tren de un caballo, más bien es de un caballo a un tren en marcha Roads es excelente zona, excelente zona de este lado, la verdad yo te recomiendo bastante aunque ahorita no está saliendo yo creo que por el desafío siempre en armadillos Siempre vas a encontrar el tren que va para acá arriba, lo que es armadillo y también el rancho que tenemos aquí, el rancho Marfalein También aquí siempre viene de este lado, casualmente no los encontramos ahorita fue muy complicado Pero Roads también te lo puedo recomendar sin ningún problema, pasan pues casi, vamos a decir que casi cada rato Tan solo tienes que ir pues en tu caballo en marcha, pegarte a tren, persona cuadro y listo, con eso ya tendrías tu desafío logrado Para el desafío de veces que seguiste un perro, haz algo interesante, obviamente pues con que sea un perro ya lo tienes listo En esta parte aquí de Anesburgo exactamente aquí, por aquí sale un perro También si te vienes a la parte de Emerald Ranch exactamente por aquí, por este ranchito también, aquí perdón Te sale un perro de esta zona, son esos perros que te parpallan como un círculo blanco Donde puedes encontrar pues algún tipo o te lleva algún tipo de pues lo que es tesoro También en esta parte en Banhor, sobre esta zona vas a encontrar pues también un perro Recuerda que pues esos perros te guían algún tesoro como te comentaba o algún tipo de accesorio Una vez que lo encuentres es un poco complicado, la verdad el respalmeo hay que tener paciencia, cambiar de sesión Y pues estar buscando hasta que lo encuentres Una vez que lo encuentres ya con eso tendrías tu desafío logrado Y bueno mis lujos como acaban de ver las vacas nos dan carne de medallón de primera Que se traduce en carne de res, es la que vamos a utilizar para el siguiente desafío Puedes encontrar en el rancho Emerald, muy complicado la verdad el respalmeo Solo encontré una, pero bueno me salen las que ocupo y las que necesito En esta parte de aquí también es como un ranchito, aquí vas a encontrar también sin ningún problema Vacas, igual por la parte de Rhodes, la parte baja aquí, exactamente aquí También vas a encontrar como tipo pues ranchito donde vas a poder agarrar pues vacas de este lado Es muy importante que sepas eso Y adicional sobre esta parte de Emerald vas a encontrar lo que son bisontes Aquí, esta zona exactamente o en Blackwater Es más fácil en Emerald donde te comenté vas a encontrar bisontes También los bisontes serán la carne de res de primera Ahora vamos a cocinarlos y sazonarlos Una vez que conseguiste la carne lo único que tienes que hacer es aproximarte a cualquier fogata Esa es la de tu campamento pues en la zona de Emerald también puedes encontrar una fogata Te vas a la parte de carne de primera, aquí viene como carne de primera simple O en la parte de abajo en la descripción dice Emerald de carne de primera Le vas a la izquierda a la derecha como uses con tomillo, orégano o menta silvestre Yo voy a sazonar con menta, ya sazone dos previamente Pues mantenemos presionado en X para que se cocine mucho más rápido Ya con esto tendríamos nuestro desafío logrado Para el desafío de asesinar enemigos no jugadores con una metralladora Maxine Yo te voy a recomendar pues lo puedes hacer en guaridas donde haya Maxine Obviamente pero si es un poco complicado encontrarlas Así que nos vamos a ir a la parte de progreso Y yo te recomiendo que actúe esa parte de misiones narrativas Tierra de oportunidades y entre saqueroseno, brea y avaricia Obviamente tienes que tener honor bajo o la demás de una manera de ganar dinero Ahí encuentras pues lo que son Maxine en alguna arriba de un tren Y otra pues en lo que son afuera como un tipo castillo Ya con eso pues tendrás que reventar con la Maxine a 3 NPCs Y listo, ya con eso tendrás tu desafío logrado Y bueno mis lobos hemos llegado a la parte final de este excelente video Le quiero hacer bastante a Paula Aids También pues que se fue a dormir temprano el día de hoy Por haberme ayudado en este excelente video Si tienes alguna duda déjamela saber en la caja de comentarios También puedes entrar a mis redes sociales como es Facebook, Twitter, Instagram Donde vas a poder seguir pues novedades que te subo del canal Bueno mis lobos nos vemos hasta el próximo video